¿Estamos sobre el tiempo? Gracias, buenas tardes. Yo traigo una cuestión, ya viene muy antaña esta pregunta, de hecho también los compañeros la han propuesto y obviamente también el día de hoy lo cuestiona el compañero. ¿Qué pasa con los estatus en ese sentido? ¿No se han modificado estatus en color amarillo? Ya tienen algunos de estos que ya fueron elegidos, personas que ya fueron elegidas. No se ha modificado su estatus ya desde hace un mes y entonces lo que están preguntando es de qué es lo que está sucediendo, si se los van a aceptar o van a quedar ya rechazados. ¿Pero cuál estatus? Perdóname. Los estatus de los créditos de los 25 mil pesos. Ah, ya, ya, ya. O sea, son los estatus. Me llamó la atención porque cuando escuché lo de amarillo no los… Bueno, a ver, hemos comentado aquí todo el tiempo en el sentido de que ya se identificó con certeza desde hace un buen tiempo, desde más de un mes, a un millón de personas que calificaban para el programa. Se tienen también previstos los recursos, están listos los recursos para poder otorgar ya la activación de las cuentas. El proceso de cobro final es gradual y eso lo he comentado aquí varias veces, el ritmo de esa entrega de financiamiento la marca la capacidad para poder otorgar los recursos con medidas de distanciamiento adecuadas, que ahora son más importantes dado que, como se ha dicho también en las conferencias de salud, estamos en un periodo de aceleración de los contagios. Entonces, se protege a las personas, a los mismos beneficiarios, se protege también a las propias personas que trabajan en las instituciones financieras y todo esto lleva a un ritmo. El ritmo no ha dejado de aumentar y estas personas que aún no reciben su crédito, pero que ya están notificadas y localizadas, es cosa de que pasen algunas semanas más. El ritmo ya a veces se puede alentar, se puede acelerar por un montón de circunstancias fortuitas. Entonces, el ritmo ha ido creciendo. Yo estimaría que estamos en cuestión de unas semanas de poder completar ya con nuestra meta de un millón de créditos entregados y seguirá avanzando a medida que lo permitan las medidas de distanciamiento. Pero la petición para estas personas es que tengan paciencia. También pueden preguntar perfectamente en la línea del bienestar, en los correos electrónicos que hemos anunciado continuamente, cuál es el estado de avance en el que está su solicitud. A todos se les da la atención, se les indica cómo está la situación. Y pues aquí apelaríamos a la paciencia de las personas. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por llenar el vacío o lo que nos falta todavía por activar. Pero está muy prontamente ya a concluirse, como usted lo comenta, la meta que sería el millón de créditos. Y además agregando la situación de los taxistas, de los meseros, que obviamente también están pidiendo este crédito. Entonces, por eso se sigue preguntando si se los van a aceptar. Ya tienen un mes prácticamente y no les han contestado nada más. Sí, sí se los va a aceptar. Una de las estrategias que hemos también estado implementando y estamos estudiando otras es la incorporación de una cuarta institución, que es el Banco del Bienestar, que nos ha permitido acelerar el ritmo en ciertos lugares para cierto tipo de créditos. Y habrá algunas otras. Banco Azteca tiene la estrategia de entregar digitalmente también, o sea, dar la posibilidad de activar digitalmente la cuenta. Es una plataforma que tiene que anuncia en su página y eso también nos ha permitido acelerar. Entonces, son temas de operatividad y para los que ahorita tenemos una restricción por el distanciamiento, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ponernos al día y poder atender a todos con la mayor prontitud posible. Bueno, pues se nos ha acabado. ¡Gracias! 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 Gracias.